1, 2, 3 No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si nadie me alberga O se me ha olvidado Si alguna vez fue amada Otro error es como Dios Ay, 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 amor Eres la rosa que me da un calor Eres el sueño de mi soledad Un lenta árbol de sol Un eclipse de mar Pero ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de amor a mí Me da más plazo de luz que solo Llenas tú al amor Te regaló mis manos Mis cárpados queridos El beso más profundo Que se ahoga en un gemido Te regaló un otoño Un día de abril y junio Un bello de ilusiones Un corazón desnudo Un bello de ilusiones Entre un tomo de luz que no se ha olvidado Más montón desnudo Y me da más plazo Y me embrace слова Y no, 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 no Y nos viene toda политica Y me da más plazo Un universo de agua libre, un espacio de luz que solo llenas de agua y amor. Mi amor, eres la rosa que me da calor, eres el suelo de mis olas, un ente algo de sol, un eclipse del mar. Pero hay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. Un universo de agua libre, un espacio de luz que solo llenas tú de amor. Gracias.